Hola, yo soy Sergio Ramírez, de El Uruguayo, el verdadero Sergio Ramírez. Lo que pasa es que no tengo 60 años, y yo tengo 70. Y se me puede ver en el pelo, que ya no es ni blanco, pasó a ser marrón. ¿Sabes de lo viejo que soy? Necesito un peluquero urgentemente. Pero soy Sergio Ramírez. A lo que iba. Este es mi canal, ¿ya? ¿Qué le pasa? Ajá, este es mi canal, y en este canal pues estaré subiendo unos videos, para que ustedes puedan ver lo buena persona que soy, y eso, ¿no? Y el objetivo del canal es encontrar a Luisito, para que juntos nos vayamos a Dubai, a comer chicken and chips. See me, chicken and chips. See me, chicken and chips. See me, chicken and chips.